Hey coders, en este video vamos a aprender de manera práctica y de manera breve que es GraphQL Vamos a escribir algo de código, vamos a crear un servidor bastante básico Y vamos a poder escribir el código de como exponer los datos de nuestro servidor a aplicaciones cliente Para aquellas personas que no conocen que es GraphQL GraphQL es un lenguaje de consulta que permite exponer los datos de un servidor a aplicaciones cliente Específicamente las aplicaciones web El patrón más común que puedes encontrar en GraphQL es la combinación de este lenguaje con la biblioteca de Riad Creada por Facebook Y esto es así porque este lenguaje también es desarrollado por Facebook Pero esto no quiere decir que tan solo pueda trabajar con Riad También puedes combinarlo con otros tipos de aplicaciones web Y en este video vamos a aprender como crear un servidor que nos permita hacer consultas de los datos Y también editar los datos Vamos a hacer algo bastante sencillo En realidad este no es un curso de GraphQL Esa es solo una introducción práctica Ya mucho más adelante espero hacer un curso Por ahora al menos veamos de manera práctica de que se trata todo esto de GraphQL Empecemos conociendo que es GraphQL para tener una idea Es un lenguaje de consulta que sirve como una capa extra a nuestra aplicación Es decir, por lo general tu tienes una aplicación del lado cliente y tienes un servidor Y por lo general para consumir datos lo haces a través de una API res Para que el servidor te empiece a dar datos y tu poder empezar a utilizarlos en tu interfaz En tu aplicación del lado cliente Esto es bastante útil cuando tienes aplicaciones en las que tienes una enorme cantidad de datos Y tan solo quieres hacerla independiente de la aplicación que lo consuma Y para empezar a utilizarla pues tu empiezas a utilizar rutas del servidor Que por lo general se llaman endpoints Y ahora esto parece bastante práctico, bastante sencillo Pero lo cierto es que cuando empiezas a crear aplicaciones y estas empiezan a crecer El mantener una API res y el mantener la aplicación Ambas tienen que estar trabajando conjuntamente para que Tanto los desarrolladores del backend y el frontend puedan mantener la aplicación Esto es así porque a medida que va creciendo la aplicación Van creando más rutas Y tienen que ver como crearlas de una manera más optimizada Como hacer que todo sea Redful Que cumpla las reglas de Redful Y en realidad todo esto se empieza a complicar bastante Facebook que ya tenía esta idea de este problema Cuando empezaba a desarrollar su plataforma Ellos ya tenían una aplicación web Que funcionaba en el móvil Es decir ellos fueron uno de los primeros desarrolladores en crear una aplicación híbrida Y ellos cuando empiezan a trabajar desde un backend y conectado a una aplicación móvil La aplicación móvil no necesita tantos datos Necesita tan solo algunos datos No toda la cantidad de datos que tiene el servidor Y utilizar API redes para algo como lo que tenía Facebook Fue un problema que tendrían que solucionar Y lo solucionaron a través de este lenguaje de consulta Lo crearon, lo estandarizaron Y fue hecho open source por allí por el año 2015 Luego este lenguaje lo que nos permite Es tener una manera de consultar datos al servidor De una manera bastante práctica Es decir cuando tú tienes una aplicación Si tú tienes una IPRS Por lo general la IPRS devuelve una enorme cantidad de datos Obviamente puedes hacer que devuelva menos datos Pero también requiere mucho más trabajo Y también otro problema es el versionado Es decir que a veces tienes una IPRS Que empieza a cambiar a lo largo del tiempo Y las aplicaciones que utilizan versiones anteriores Pues no tienen las nuevas características O a veces se rompe algo en la aplicación Que ya no funciona igual Etc GraphQL evita todo esto al ser un lenguaje de consulta simplemente Es decir que no vas a tener que utilizar versionado Ya que el lenguaje te permite empezar a consultar Que datos tienes en el servidor Y que datos no Además te permite estructurar todo de una manera bastante explícita Ya que tiene tipos de datos Es decir puedes empezar a decir Esta IPRS por ejemplo Está conformada por una serie de libros Es una IPRS que devuelve datos de libros Y tú puedes decir que por ejemplo Que el precio es de tipo entero Que el nombre es de tipo string Y así La realidad es mucho más que esto Pero eso es tan solo una simplificación Y puede ser implementado este lenguaje de consulta En una enorme cantidad de lenguajes del backend En Python En Node.js Es decir en JavaScript También puede ser implementado en Ruby PHP Los lenguajes más conocidos Go Los lenguajes más conocidos del desarrollo web backend Entonces puedes empezar a utilizarlo en tu lenguaje favorito En este ejemplo voy a utilizarlo con Node.js Porque Node.js es bastante popular Y también es bastante sencillo de utilizarlo Vamos a utilizar un servidor de Express Pero aunque no conozcas nada de Express Vas a poder entenderlo Porque vamos a hacerlo todo completamente desde cero Muy bien Así que hay mucho más que saber aún de GraphQL Pero como te digo este no es un curso Este es tan solo una introducción práctica Así que vamos de una vez a empezar a escribir nuestro proyecto Básico de GraphQL Y empezar a crear un servidor que exponga los datos Y nos permita también actualizarlos Muy bien Entonces vamos a empezar de manera práctica A conocer GraphQL Voy a utilizar Node.js Y el editor de código Atom Y son las únicas herramientas que vamos a necesitar Entonces vamos a empezar Voy a crear una carpeta llamada GraphQL Guión server Ahora vamos a empezar a arrastrar esta carpeta dentro del editor Y a partir de aquí vamos a inicializar un proyecto de Node.js A través del típico comando npm init guión guión yes De esta manera vamos a crear un package json Que nos permita empezar a configurar el proyecto Es decir el nombre, la descripción del proyecto La versión del proyecto, el autor, la licencia, etc Una sección bastante importante de este package json Es que nos va a poder permitir instalar dependencias Las dependencias son porciones de código Que nos permiten escribir nuestro servidor De una manera bastante sencilla Y entre las dependencias que vamos a utilizar Vamos a decir Npm install Es decir para instalar Desde npm Tres módulos El primer módulo se va a llamar express Que es el framework de Node.js Que me va a permitir escribir el código Del servidor Es decir el código que yo escribo con Node.js De una manera bastante sencilla Aparte de esto voy a escribir O voy a necesitar también otro módulo Llamado graph.ql Que es la manera de poder integrar graph.ql El lenguaje de consulta En mi servidor Pero en realidad no se entiende Tanto el lenguaje con el framework Entonces yo necesito un módulo Que les permita comunicarse Y este módulo se llama express-graph.ql Una vez dando un enter a este comando Que nos va a permitir instalar tres módulos Muy bien entonces mientras se instala Vamos a crear un archivo llamado index.js Este archivo index.js Aquí adentro vamos a escribir Todo el código del servidor Así que vamos a empezar con express Vamos a inicializar express Y tan solo tengo que requerir El framework de express El módulo Y inicializarlo Por lo general lo vas a ver inicializado A través de una constante llamada app Es decir ejecuto el código de express Y me da una instancia De el propio método Una vez hemos empezado a ejecutarlo Pues ahora vamos a poder inicializarlo Entonces decimos app.licent Y aquí vamos a decirle Que escuchen el puerto 3000 Pero cuando inicie el servidor Yo quiero que me muestre un mensaje Por consola que diga Server on port 3000 Así de sencillo Pues ahora ya tenemos un servidor Vamos a inicializarlo O ejecutarlo Y para hacer eso Tan solo decimos Node index Una vez lo hemos ejecutado Vamos a nuestro navegador Y vamos a decir localhost 3000 Y observa que me dice Que no puede obtener la ruta inicial Pero esta es una respuesta de express Esto quiere decir Que express ya está funcionando Muy bien Entonces vamos a empezar A integrar GraphQL Para integrar GraphQL Nosotros hemos instalado dos módulos Entonces vamos a empezar A requerirlos El primer módulo Que vamos a requerir Es la integración De express con GraphQL Entonces vamos a decir Cons O vamos a decir requiero Express GraphQL Y lo voy a guardar En una constante Bastante parecida El nombre Y que se va a llamar Express Sub-GraphQL Entonces vamos a decir Express Sub-GraphQL Así de sencillo Ahora ya tenemos la integración Obviamente aún no estamos Utilizando este código Tan solo lo estamos requiriendo Pero también voy a necesitar Otro módulo Desde la propia biblioteca Llamada GraphQL Entonces voy a decir Requiero GraphQL Y desde este módulo Voy a requerir Tan solo Una pequeña funcionalidad De toda la biblioteca Tiene muchas funcionalidades Pero ahora voy a requerir Tan solo una Que me va a permitir Escribir esquemas Un esquema Es una manera De poder definir Cómo va a lucir Nuestros datos Para de esa forma Decirle al servidor Así es como lucen Mis datos Entonces como así lucen Desde el cliente Tan solo puede pedir Ciertas porciones de código Desde este esquema Yo sé que aún Quizás no lo entiendas Pero vamos a verlo En la práctica Así que vamos a requerir Un módulo llamado Build esquema Una vez hemos requerido Estos dos módulos También voy a necesitar Una forma De poder integrarlos Entonces Por lo general Siempre en Express Como ves aquí En Localhost 3000 Nosotros podemos agregar Rutas Y aquí vamos a agregar Una ruta llamada GraphQL Para que cuando ingrese Esta ruta Podamos tener una manera De hacer consultas A nuestro servidor A través de GraphQL Entonces Hacer una consulta De los datos Básicamente Entonces vamos a decir App Punto Y para hacer Una ruta Pues por lo general Le decimos Que vamos a tener Use Esto en realidad Es un middleware Pero vamos a escribir Una ruta Y aquí vamos a decirle Entre comillas Slash GraphQL Y como En realidad Esta es una ruta Que va a ser procesada Por este módulo Llamado GraphQL Entonces Desde aquí Voy a empezar a utilizar Este módulo Llamado Express GraphQL Para poder Integrar Que allí va a procesarse Una ruta Que va a trabajar Explícitamente Con GraphQL Es decir Que cuando un usuario O un cliente O una aplicación De cliente En realidad Ingrese a esta ruta Pues va a poder Empezar a interactuar Con GraphQL Entonces vamos a agregar Unas cuantas opciones Vamos a decir Express GraphQL Vamos a ejecutarlo Y cuando ejecutamos Este método Vamos a tener Una manera de agregar opciones Entonces Adentro le colocamos Entre llaves Las opciones Que queremos Que tenga En este caso Voy a decirle Lo siguiente Voy a crear Un esquema Como te dije Primero tenemos Una manera de decirle Como van a lucir Nuestros datos De nuestra aplicación Por ahora Aún no tengo Este esquema Entonces Lo que voy a decirle Bueno de hecho Es esquema en minúscula Lo que voy a hacer aquí Es tan solo empezar a decir Este build esquema Como su nombre lo indica Me va a permitir Construir un esquema Entonces voy a decir Build esquema Y por ahora Al menos lo voy a dejar Bueno de hecho Desde esta manera Por ahora lo voy a ejecutar Y lo voy a almacenar Lo que ejecuta En una constante Llamada esquema Por ahora Tan solo Vamos a dejarlo De esta manera Pero esta opción Esquema Tiene que recibir Este esquema De aquí Entonces vamos a decirle Esquema Una vez hemos definido El esquema Otra opción Que tenemos que pasarle A esta configuración Es el valor root El valor root Es para decirle De hecho voy a colocarlo aquí Para decirle Que puede consultar Desde nuestros datos Entonces aquí voy a decirle Cons root Y aquí lo que empieza a ejecutar Es en realidad Un objeto Entonces aquí Dentro de un objeto Vamos a definir Métodos Es decir Vamos a definir propiedades A través de funciones Una de la primera propiedad Que voy a definir Se va a llamar Message Y esta propiedad Message Es una función Que va a devolver Un string Entonces le voy a decir Que va a devolver Hello world Y así de sencillo Pues lo que vamos a hacer Bueno voy a quitar el punto y coma Lo que vamos a hacer Es que cuando Nuestra API O nuestro endpoint GraphQL Es decir Nuestra ruta GraphQL Va a tener un esquema Obviamente aún no hay nada En este esquema No he definido ningún tipo de dato Pero aquí en root Ya he definido un método Entonces aquí Voy a decirle que root Es igual a root Finalmente Nosotros para interactuar Con GraphQL Necesitamos Una aplicación Que nos permita Hacer las consultas Entonces para hacer eso GraphQL también Viene con una herramienta Gráfica Es decir Una interfaz Que nos permite interactuar Con el lenguaje Llamada Graphical En realidad Si escribe de esta manera Graph Graph IQL Entonces tú puedes En realidad El nombre siempre Son bastante Ambiguos Pero puedes llamarlo Como quieras Recuerda que es tan solo Graph IQL Entonces de esta manera Pues ahora Aquí la opción Que le tienes que pasar Es un booleano True Para poder ver La interfaz Muy bien Entonces de esta manera Hemos definido Nuestra interfaz De GraphQL Pero también Hemos definido La ruta Algo que nos falta Es este esquema Entonces vamos a agregar Aquí Un esquema Pero en realidad Aunque puedo agregar Un objeto En realidad es un string Entonces vamos a definirlo Como un string Pero para agregar Múltiples líneas Vamos a utilizar Los backticks De etmascript 6 Es decir Estas tildes Que vienen desde Etmascript 6 Y aquí adentro Vamos a definir Cómo van a lucir Nuestros datos Para empezar Vamos a utilizar Primero Qué tipo de consulta Pueden hacer A mis tipos de datos Entonces voy a decirle Type Que es un tipo De una manera De definir tipos En GraphQL Y vamos a decirle Query El tipo de consulta Que puedes hacer Vamos a definirlo Aquí adentro Entonces vamos a decirle Que vas a poder Consultar Una propiedad Llamada message Y esta propiedad Message Será del tipo string ¿Por qué es de esta manera? Porque recuerda que Va a poder consultar Una propiedad Llamada message Y es de tipo String Entonces vamos a guardarlo Vamos a intentar Ejecutar todo esto Vamos a decir Clear En la console Y vamos a decir Node Index .js Me dice Serveron Por 3000 Vamos al Localhost 3000 Pero Si vamos al Localhost 3000 Solamente nos va a dar Seguir dando el mismo Mensaje de express Pero yo he creado Una ruta llamada Graph Yuel Y observa que ahora Empieza a cargar Y observa que Esta es la interfaz Que me va a permitir Interactuar con el servidor Es decir El lenguaje de consulta Me da una especie De editor En el cual yo voy a poder Hacer Las consultas Del lenguaje Es decir Aquí en mi servidor Lo que hace el lenguaje Es tan solo decirle Así van a lucir los datos Entonces En el cliente Va a poder decir Pues ahora yo voy a poder Consultar Ese esquema de datos Voy a poder consultar Como están luciendo Los datos en el servidor Para poder obtener algo Además de eso Aquí también hay una opción Para poder agregar Query Es decir Para poder crear Una especie de variables Que podemos pasarle Al lenguaje Pero no te preocupes Vamos a empezar Por partes Entonces Lo primero Es hacer una consulta Bastante rápida Muy bien Entonces dentro De este Graph IQL Vamos a empezar A hacer la primera consulta Vamos a abrir Y cerrar llaves Y aquí vamos a escribir Message Recuerda que Message Es el dato El cual nosotros Hemos descrito Que podemos hacer La consulta Si nosotros Ejecutamos esto Me está dando null Probablemente es un error En mi código Si vamos a nuestro App.use Aquí he colocado Root Y en realidad No es root Es root value Vamos a guardarlo Vamos a reiniciar El servidor Porque he hecho un cambio En el código Vamos a reiniciarlo Muy bien Ya está reiniciado Es decir Tan solo Cancelo con control c Y vuelvo a ejecutarlo Server un por 3000 Vamos a ejecutar nuevamente Este mensaje O esta consulta En realidad Y observa que Ahora si me dice Hello world Porque ahora Pues ahora He hecho la consulta Al tipo de dato Al esquema Que he creado En el servidor Y ha hecho la consulta Y cuando hago la consulta Lo que hace es Devolverme El hello world Y esta es la idea En la cual vamos a empezar A implementar Para hacer las otras operaciones Ahora nosotros Queremos hacer mucho más No solamente queremos Hacer un hola mundo Sino que también Queremos implementar Otro tipo de consultas Así que vamos a empezar A definirlas Primero vamos a Definir aquí Una consulta Para una cantidad De datos Supongamos que tenemos Una base de datos Que puede ser cualquier Tipo de base de datos Puede ser base de datos Relacional No relacional Al final da lo mismo Lo que si importa Es que tengamos Una manera De poder simular Los datos Entonces en este caso Vamos a crear Un archivo aquí Al cual voy a llamarlo Data.json Y este data.json Voy a empezar A simular Unos cuantos datos Para poder hacer La consulta Desde mi Cliente De graph IQL Entonces vamos a crear Un json Aquí Y vamos a decirle Cursos Y aquí vamos a crear Un arreglo Y este arreglo Es un arreglo De objetos Entonces aquí adentro Voy a crear Un primer objeto Que es un libro Por ejemplo Entonces voy a decirle Id Uno Es decir Es el primer libro Ahora vamos a agregarle Un título Entonces vamos a decirle Title Y vamos a decirle Aquí No discourse Este es el título Del libro Pero también vamos a agregarle Otras opciones También vamos a agregarle Un autor Y una descripción Entonces vamos a decirle Author Y vamos a colocarle Por ejemplo Cualquier persona En realidad no es tan importante Entonces vamos a colocarle John Carter Y vamos a agregarle Un tópico Un tema Podría ser una palabra clave También con la que Podríamos buscar Entonces aquí vamos a colocarle Por ejemplo Javascript Porque es un tema De Javascript Y luego vamos a Colocarle Una url Para el libro En este caso Vamos a colocarle Cualquier url Entonces vamos a decir Http Slash slash Fastweb.com Muy bien Entonces ya tenemos Nuestro primer libro Pero también Podríamos empezar A colocar más libros Porque recuerda Que esto va a simular Una base de datos En una base de datos Hay múltiples datos Entonces tan solo Lo copiamos Y lo pegamos dos veces Vamos a quitar Las comas Para que no nos des problemas Y vamos a reemplazar Aquí los IDs Simplemente Número 2 Número 3 Este que no sea De Node 10 Este que sea Por ejemplo De RAS Entonces vamos a colocarle RAS programming language Y aquí vamos a colocarle Para que sea De Redux Entonces De esta manera tan sencilla Pues aquí tan solo Vamos a cambiarle Que es de RAS Y así de sencillo Pues ya vamos a continuar Estos son los datos Que voy a utilizar de prueba De nuevo Estos podrían venir De una base de datos Pero en realidad Para empezar a simularlos Tan solo voy a requerirlos Entonces aquí voy a decirle Data Un comentario Y vamos a empezar A obtener estos datos Desde mi JSON Entonces vamos a decir Requiero Vamos a empezar A obtener ese dato Desde el JSON Entonces dentro De este require Voy a decir Que voy a requerir Ese archivo llamado Data.json Y lo voy a empezar A guardar En una constante Llamada Cursos De hecho Para no colocar Cursos.cursos Para requerirlo De esta manera Luego en el código Voy a utilizar La interpolación De JavaScript De esta manera Tan solo voy a poder Obtener los cursos Que tengo almacenado Aquí Entonces Cuando requiera cursos Me va a devolver El arreglo De hecho Podríamos verlo También Entonces vamos a Colocar un Log Cursos Y si ejecutamos Guardamos Y ejecutamos Observa que está Obteniendo todo El arreglo De los objetos De los libros Muy bien Entonces ya tengo Los datos Para simularlo Vamos a cancelar Vamos a empezar A definir Cómo van a lucir Mis datos Y para eso Nosotros podemos Definir Nuestro propio tipo O nuestro propio esquema O tipo de dato Del curso Entonces vamos a decir Type Curse Y aquí vamos a definirle Qué campos Va a tener Los cursos Como ya sabemos Qué campos Van a tener Pues tiene Un ID Tiene un título Tiene una descripción Tiene también Un autor Y también tiene Un tópico Y una URL Entonces vamos a Colar autor Tópico Y URL Y esto tan solo Lo estoy sacando De los datos Que le he definido Autor Tópico Y URL Entonces Ya tenemos los datos Pero algo que podemos Hacer con la definición Del tipo de dato Es que nosotros Podemos decirle De qué tipo De dato es Entonces por ejemplo El ID Podemos colocarle Un entero El título Es un string La descripción Es un string El autor Es un string El tópico También lo es Y la URL También De hecho Prácticamente La mayoría El resto Es tan solo El string Tan solo El ID Es un entero Ahora Además de esto Nosotros vamos a poder Empezar a utilizar Ya esta definición Pero para Definirla Vamos a tener que Hacerlo en esta Type Query Entonces aquí Nosotros vamos a decirle Que vamos a tener Un curso Es decir Cuando nos dé el cliente Nos consulte en un curso Nosotros vamos a Primero Pedir que nos dé El ID Entonces aquí Nosotros decimos ID Y el ID Por lo general Es por ejemplo De tipo entero Entonces vamos a decirle Que es de tipo entero Porque aquí lo hemos definido Que es de tipo entero Y para decirle Que es obligatorio Pues le vamos a colocar Una exclamación Obviamente cuando ejecute Esta consulta Nosotros vamos a tener Que devolver algo Y como está pidiendo Tan solo un curso Y un ID Es decir Me va a decir Yo quiero el curso Con ID 1 Entonces vamos a buscarlo Y aquí vamos a devolverle El 1 Obviamente vamos a crear Esta consulta Pero cuando ejecute Eso vamos a tener Que devolverle algo Entonces lo que le vamos A devolver Vamos a colocar dos puntos Y lo que le vamos a devolver Es un curso Entonces vamos a decirle Course De hecho es el tipo de dato Course Y así de sencillo Pues ya hemos definido Nuestra primera consulta Pero nosotros también Podríamos devolver otra En la cual nos pidan No solamente un curso Sino todo el listado De cursos Múltiples cursos Entonces vamos a decir Course En plural Y en este caso Ya no nos da Un ID Sino nos da un tema Es decir Nos pide por ejemplo JavaScript Y entonces si va a pedir El tema JavaScript Aquí hay uno Con el tema JavaScript Y aquí hay otro Con otro tema JavaScript Entonces la consulta Me tendría que devolver Este y este dato De aquí Entonces aquí vamos a decirle Cuando me pida Un tópico Y el tópico Es de tipo String Obviamente Y me va a devolver Ya no solo un curso Porque este me va a devolver Múltiples cursos Entonces me va a devolver Un arreglo de cursos Y lo coloco Entre corchetes Para decirle Que me va a devolver Un arreglo De objetos Que tienen el tipo De dato curso De hecho si conoces Algo de TypeScript Esto se parece un poco Porque estamos definiendo Los datos Y esto lo podrías considerar Como una interfaz Si no lo conoces Pues también Es bastante simple Entender que aquí Tan solo estamos Definiendo el tipo de dato Y aquí estamos definiendo La consulta Con el tipo de dato Que hemos creado En el servidor Muy bien Entonces esto de aquí Lo que va a hacer Es hacer una consulta Pero en realidad Yo no estoy definiendo Que función se va a crear Al igual que como Hacíamos con el mensaje Entonces aquí vamos a empezar A definir nuestras funciones En root vamos a definir Dos funciones Una llamado Para obtener los cursos Entonces una llamado Para obtener un curso Y lo que va a hacer Esta función Es empezar a hacer Una consulta Desde A través de una función Ya no solo va a devolver Un hola mundo Entonces esta función De aquí la voy a escribir Por aparte La voy a escribir aquí Y esa función Le voy a colocar El nombre GetCourse Es decir Obtener un solo curso Voy a utilizar Una definición De Edmascript 6 Entonces vamos a hacerlo De esta manera Y aquí lo que vamos a hacer Es esta función Aplicarla Cuando haga la consulta Desde el cliente Entonces aquí voy a decirle GetCourse Y así de sencillo Pues ya hemos definido Nuestra función Pero la función Obviamente aún no hace nada Entonces para hacer Que se ocupe Y haga algo Pues vamos a hacer Que en sus parámetros Va a poder recibir Argumentos Args Estos argumentos En el cliente Vamos a poder hacer Una función En la cual nosotros Le vamos a pasar parámetros Y va a devolver Lo que nosotros Escribamos aquí adentro Vamos a empezar Definiendo A reconocer ese argumento Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a decir Args De los argumentos Punto el id Porque me va a permitir Hacer la consulta De un curso Tan solo Pidiéndome un id Entonces nosotros Primero tenemos que Obtener ese id Y vamos a decir Let Id Es igual Es igual a Args De los argumentos El id Que me está pasando Una vez tengamos ese id Ya podemos empezar A recorrer Nuestro Arreglo Para empezar A buscar ese dato Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a decir Voy a retornar Desde los cursos Lo que yo Empiece a aplicar En una función Filter Esta función Filter Va a recorrer Dato O objeto El arreglo Y empezar a compararlo Entonces yo quiero Que desde los cursos Cuando empiece a recorrer Curso por curso Quiero Que aplique una comparación Entonces vamos a Aquí adentro En esta función Vamos a decirle Vas a retornar Tan solo los cursos Que tengan El id Exactamente Igual Al id Que hemos definido Aquí arriba Entonces de cierta manera Lo que estoy diciéndole Aquí es que El id Que me está pasando O que me va a pasar El cliente Yo voy a compararlo Con El id De cada objeto Y si uno coincide Pues ese es el que voy a devolver Pero como me está devolviendo Aquí La función Filter Me devuelve un arreglo Pues yo quiero tan solo El id en 0 Entonces para hacer eso Tan solo Coloco entre corchetes 0 Y esa es una manera Bastante básica De poder devolver Tan solo el primer dato Ahora Nosotros con esto Si nosotros tratamos de probarlo Vamos a guardarlo Y vamos a ejecutarlo Vamos a decir Node.index.js Pues parece que tenemos Un problema Vamos a ver cuál es el problema Primero vamos a ir quitando Algunas cosas Específicamente Este console.log De aquí Y muy bien Bueno El problema principal Que me está dando Es esta línea de aquí Que estoy definiendo Algo que aún no he creado Entonces vamos a terminar De definirla Y ya luego la probamos todas Vamos a empezar A definir aquí Luego de getCourse También otro llamado Courses En plural Y este me va a permitir Obtener múltiples cursos Entonces aquí vamos a decir Let getCourses Y luego vamos a decirle Lo mismo A través de una función De Admascript 6 Vamos a empezar A recibir argumentos Recuerda que Lo que vamos a recibir En este caso Para los cursos Es un tópico Un tema Es decir Va a buscar por Javascript Entonces si va a buscar Por Javascript Le vamos a devolver Este dato Y este dato En todo caso Entonces vamos a decir Lo siguiente Comparar si primero O comprobar en realidad Si primero tiene Ese tipo de dato Entonces vamos a decirle IfArgs.topic Si tiene ese tipo de dato Pues entonces vamos a guardarlo Entonces vamos a decirle Let topic Es igual a Args.topic Entonces como ya lo hemos guardado Ya podemos empezar A utilizarlo Para devolver Si coinciden Algunos datos con él Entonces vamos a decir Return Esta función va a retornar Desde los cursos Punto Filter Para empezar a recorrer El arreglo otra vez Y devolver Tan solo los que coincidan Entonces vamos a decirle Vas a empezar a recorrer Curso a curso Entonces vas a empezar A recorrer curso a curso Y vas a devolver tan solo Los que tengan Course.topic Es decir Los que tengan el tópico O el tema Exactamente igual Al tópico que hemos escrito Entonces Exactamente igual a topic Y de esta manera tan sencilla Pues ahora ya Hemos empezado A definir Como van a lucir los datos Pero Caso contrario Si no Tiene ese argumento Pues retorna Todos los cursos Entonces vamos a decir Return Cursos De esta manera tan sencilla Ahora ya hemos definido Los datos Entonces ahora si Vamos a intentar Ejecutar Node index Y parece que tengo un problema Vamos a ver cuál es el problema Muy bien Y el error que he tenido Es que aquí En los datos Le he colocado A una P A una tilde Ha sido un error de tipeo Tan solo le quitamos Esa P Y vamos a escribirla bien En mi caso Entonces escribo Bien Topic Y vamos a guardar Y ejecutar Todo normal Node index Server por 3000 Entonces ahora si Vamos a nuestra interfaz gráfica De GraphQL Y aquí vamos a empezar A hacer la consulta Muy bien Entonces ahora vamos a hacer Una primera consulta A nuestro backend Que ya hemos definido Los tipos de datos Vamos a empezar Vamos a empezar Por lo siguiente Vamos a decir Voy a hacer una consulta Query Y voy a darle un nombre A esta consulta Por ejemplo Le voy a decir Get single query Get single query O get single course Por ejemplo Obtener un único curso Cuando yo voy a ejecutar Esta consulta Le voy a pasar Una variable Como dato Entonces A esta variable Lo voy a definir De esta manera Con un dólar Y le voy a decir Course id Y esta variable Será de tipo entera Porque de esta manera También la he definido En mi backend Que la variable Que reciba Es de tipo entera Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es empezar a ejecutar Que es lo que va a devolver Cuando haga esta consulta Pues vas a devolver Un curso Aquí lo he definido Course Entonces aquí le voy a decir Course Y cuando yo Empiece a hacer esta consulta Le tengo que decir Muy bien Entonces quieres obtener Un único curso Pero desde que id Porque hay una enorme cantidad De cursos Hay tres cursos En este caso ¿Cuál quieres? Entonces vamos a darle Le voy a decir Entre paréntesis Que quiero El id Y como en este caso La consulta de arriba Tiene una variable Que me va a decir Aquí yo le voy a colocar Variable 1 O 2 O 3 Es decir Aquí yo le voy a pasar 1, 2 o 3 Entonces lo mismo Tan solo le paso La misma variable Course Id Y cuando haga la consulta Tengo que retornar algo Entonces dentro de estas llaves Voy a decirle ¿Qué es lo que voy a retornar? Va a retornar un título Va a retornar un autor Una descripción El tópico Y la url Si nosotros ejecutamos esto Pues parece que he tenido un error El error es que esta variable Obviamente es la que recibe El tipo de De número El cual El id Que nosotros Le vamos a dar al backend par Que encuentre el dato Entonces aquí justo en esta sección Donde dice query Variables Vamos a empezar a definir una variable Y para hacerlo Tan solo escribimos Entre llaves Y vamos a decirle Course Id Y le vamos a dar el tipo El id que queremos Por ejemplo el 1 El primer dato Vamos a ejecutarlo Y aquí obtenemos aún Algún mensaje de error Porque aquí me ha faltado La exclamación Que habíamos colocado En el backend Porque de esa manera Lo vamos a colocar Obligatoriamente el entero Entonces observa Que me ha devuelto El primer dato Porque si vamos a nuestros datos En el backend En nuestro json El primer dato Es el node 10 curso Y muy bien Me ha devolvido los datos Pero Nosotros también podemos Consultar los otros datos Por ejemplo el 2 Damos un control enter Y se ejecuta La segunda consulta O también puedes presionar En este Play de aquí Le vamos a dar El tipo de dato 3 Y obtenemos el tercer libro De hecho Nosotros también Podríamos definir luego La misma consulta Pero con menos datos Que tenga que devolver Es decir Desde el id del curso Yo tan solo quiero El título Y el autor Por ejemplo Entonces le quito Todos estos datos de aquí Y ejecuto Y observa Que ahora me devuelve el título Obviamente El autor también lo quiere Entonces vamos a escribirlo Consultamos Y así de sencillo Observa que De una manera tan práctica Estoy empezando A obtener datos Y estructurarlos Es decir Empezar a definir Lo que quiero Tan solamente Sin necesidad De utilizar Un endpoint De una REST API Muy bien Ahora aparte de esto Nosotros también podemos Hacer otro tipo De consultas No solamente Las consultas Que podemos hacer Tan solo A un solo curso Sino Que también Podríamos obtener Múltiples cursos Observa que En nuestro backend Habíamos dicho Que podríamos obtener A través de una consulta Múltiples cursos Entonces vamos a hacerlo Entonces vamos a quitar Esta consulta de aquí Y vamos a decir Query Y vamos a colocarle Un nombre Por ejemplo Get Course For Topic En realidad puede tener Cualquier nombre Entonces vamos a tenerle GetCourses Simplemente GetCourses Y aquí vamos a colocarle Que es lo que va a recibir Entonces vamos a crearle Otra variable Vamos a colocarle Una variable llamada Topic El tema Entonces aquí nosotros Vamos a colocarle Que tema vamos a querer buscar Y este tema Vamos a colocarle Un string De hecho Para hacerlo más descriptivo Vamos a colocarle Course Topic Topico del curso Y una vez hemos requerido esto Lo que vamos a hacer Es colocarle también esto Con el signo de exclamación Y aquí adentro Vamos a decirle Que consulta tiene que hacer Al backend Recuerda que habíamos creado Una consulta llamada Courses Entonces a ese De cual yo voy a requerir Courses Y lo que le tengo que dar A Courses Es un tema Entonces El tema que le voy a dar Es la variable Que he definido aquí arriba Entonces le voy a decir Dos puntos Course Topic Que es la variable Y una vez se haga la consulta Pues yo quiero que me devuelva Los tipos de datos O los datos De título De descripción De autor De tópico también Y de url Es decir que me devuelva Todos los datos Si nosotros ejecutamos esto Primero tenemos que definir La variable Si no nos va a dar un error Entonces la variable Que vamos a definir Es Course Vamos a escribirla bien Entre llaves Y vamos a decirle Course Topic Y aquí vamos a empezar A definirle Que yo quiero Todos los datos Que tengan como tópico JavaScript Entonces vamos a ejecutar Y observa que me está devolviendo Un arreglo De cursos Porque así es como Le había definido En los tipos De la consulta Y observa que me devuelve Node.discourse Y Redux Scores Porque aquí Cada tópico Tenía como tópico JavaScript Y es lo que le estoy pidiendo También había escrito Otro con RAS Entonces vamos a pedirlo Y observa que ahora Me devuelve tan solo De el lenguaje De programación RAS Entonces de esta manera Ya estoy haciendo Las consultas Pero también Nosotros podemos de nuevo Pedir tan solo Lo que queremos Es decir el título Tan solo quiero el título Y la descripción Por ejemplo De todos estos datos Entonces ejecuto Y ahora tan solo Me devuelve el título Y la descripción De JavaScript Ejecuto Y de nuevo tan solo Me devuelve eso Título y descripción De hecho en descripción En los datos No he tenido nada Es por eso que me devuelve Un nulo Pero luego también Podrías definirlo Muy bien Entonces de esta manera Ya estamos empezando A utilizar los múltiples Las múltiples consultas Ahora nosotros Aparte de esto También podemos empezar A utilizar fragmentos Que es una manera De poder hacer consultas Y poder definir Nuestra propia estructura Es un ejemplo rápido Pero vamos a ver De que se trata Vamos a decir Por ejemplo Otra consulta Que no sea GetCurses Si no sea GetCursesWithFragments Es decir Obtener cursos Con fragmentos Que quiere decir esto Que vamos primero A definirlo Entonces vamos a decir Voy a definir Una variable UnCursId1 Y vamos a decirle Que esta variable Va a ser de tipo entero Y también Vamos a colocar Otro variable O otra variable Que sea CursId2 Y también es de tipo entero Cuando yo ejecute Esta consulta Voy a hacer una consulta Al backend Pero voy a hacer Dos consultas De hecho Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir Obtener un curso Es la consulta Que había definido En el backend Quien Curs Entonces voy a decirle Voy a obtener un curso Y en realidad Voy a llamarlo Curso1 Es decir Lo que me va a devolver Esta consulta Es una propiedad Llamada Curso1 Y aquí le voy a decir Vas a devolver Un curso Y vamos a empezar A hacer la consulta Desde el id Que le voy a dar Y será desde La primera variable Que he definido En la consulta Es decir Cursid1 Entonces vamos a decirle Dos puntos Dollar Cursid1 Cuando haga esta consulta Yo quiero que me devuelvas Unos ciertos datos Desde el backend Y como los quiero todo También puede empezar A definir un fragmento Entonces aquí debajo Voy a decirle Fragment Y este fragmento Voy a definirlo Como los campos del curso Como Curs Fields Entonces Desde Los campos del curso Yo voy a obtenerlo Desde el curso Recuerda que el tipo De dato curso Es el que definí En el backend Entonces aquí yo puedo obtenerlo Y lo que yo quiero Desde allí Este el título Quiero el autor Quiero la descripción Quiero el tópico Quiero La url Y de esta manera Ya tengo un fragmento Es decir Que datos quiero obtener Y aquí dentro de La primera consulta Voy a decirle Quiero Ese Curs Fields Es decir Esto de aquí Lo voy a reemplazar Por esto de aquí Y recuerda Que he obtenido Otro parámetro Entonces luego Del curso 1 Por ejemplo Puedo tener Un curso 2 Y de aquí Voy a hacer la misma Consulta al backend Desde la consulta De los cursos Le voy a pasar Como id Consultando por el curso En la variable Que le estoy pasando Entonces Curs Id 2 Y esto me va a devolver También Los mismos datos Curs Fields De esta manera Nosotros vamos a poder Devolver tan solo Una manera de Los fragmentos Es decir No solamente Todos los datos Sino los que yo desee Entonces vamos a ejecutarlo Y parece que tengo un error Claro El error Obviamente de nuevo Es que no le estoy pasando La consulta de los parámetros Es decir Las variables Entonces vamos a definir Aquí las variables Para hacer eso Tan solo vamos a escribir De nuevo Un objeto de javascript Y vamos a definir Aquí primero Para el curso Id 1 Vamos a colocarle Por ejemplo 1 Quiero el primer dato Y luego vamos a colocar Una coma Y vamos a decirle Curso id 2 Quiero como segundo dato El 3 por ejemplo Quiero los datos 1 y 3 Entonces vamos a ejecutarlo Y observa que ahora Me ha creado una propiedad Llamada curso 1 Y me da Todos los valores Del primer curso Y como segunda propiedad Curso 2 Me está devolviendo Los datos De el curso Con el id 3 Porque el curso Con id 3 Era redux Entonces de esta manera Podemos incluso reemplazarlo Luego aquí yo puedo decir Quiero el 2 Y aquí yo quiero Como primer dato el 3 Ejecutamos Y observa que Ese es el 3 Y este es el 2 Muy bien Entonces estos son Los fragmentos Poder definir Que datos queremos obtener Ahora nosotros También tenemos una manera De alterar los datos Porque aquí estamos Tan solo obteniéndolos Para alterarlos Vamos a utilizar Un concepto llamado Mutation Que es para poder Mutar los datos Cambiarlos Entonces para hacer eso Es bastante sencillo Pero primero tenemos que Definir algo en el servidor Entonces vamos al Index.js Y vamos a definir Una mutación Entonces para hacer eso Primero vamos a Dentro de nuestra query Justo arriba Donde está el curso Vamos a definir Type Y vamos a colocarle Y vamos a colocarle Mutation Ahora dentro de esta definición Vamos a empezar a decirle Que función es la que vamos a ejecutar Cuando quiere alterar algo Y la función Vamos a escribirla Aquí debajo De donde teníamos Las otras funciones Obviamente este es un ejemplo Bastante práctico Así que no hay mucha estructura Pero la otra función La vamos a llamar UpdateCourse Es decir para que pueda Actualizar un curso De esta manera Nosotros vamos a poder Tomar los datos Y poder empezar a alterarlos Poder cambiar un ID Un tópico De hecho lo único Que voy a cambiar Es por ahora El por ID Voy a cambiar los tópicos Entonces vamos a decir De UpdateCourse De hecho vamos a decir UpdateCourseTopic Para actualizar el tema De un curso Y aquí vamos a tomar un ID Y el otro dato Que vamos a tomar Es el tópico Una vez tomamos Estos dos datos Vamos a decir Desde los cursos Vamos a hacer Otro recorrido De los datos A través de la función Map Que hace un recorrido Y lo que vamos a hacer Es que cada vez Que recorra Un único curso Vamos a aplicar Una pequeña funcionalidad A través de una función Y vamos a decir Si Vamos a decir Si un curso A decir Si el curso Que estamos recorriendo En su propiedad de ID Es exactamente igual Al ID Que me está pasando Como parámetro Pues entonces Ya encontré El dato que quiere actualizar Entonces como quiere actualizar Tan solo el tópico Vamos a decir Course.topic Y vamos a actualizar El tópico Que me está pasando Como parámetro Entonces vamos a decir Igual tópico Una vez lo actualizado Pues nos toca retornar El curso Entonces decimos ReturnCourse Y recuerda Que la función Map Al final me devuelve Un nuevo arreglo Pero nosotros Vamos a poder Incluso Hacer un filtrado Entonces vamos a Luego de que termina El recorrido Pues vamos a hacer Lo siguiente Vamos a decir Return Esta función Finalmente va a retornar Desde los cursos Punto Va a retornar El cambio Entonces como yo quiero Los datos actualizados Vamos a decir CourseFilter Y aquí vamos a Tomar cada curso Que empezamos a recorrer Y vamos a decirle El course.id Vas a retornar El que sea igual Al id que me ha pasado Pero como es un arreglo Yo tan solo quiero El primer ítem Vamos a guardarlo Ahora si Con esto Ya hemos definido Nuestro pequeño método Que se encara de actualizar Pero de hecho No he escrito aún nada En la definición Entonces vamos a la definición Y aquí Este typeMutation Se va a encargar De ejecutar esa función Entonces vamos a decir UpdateCourseTopic Y lo que va a hacer Es recibir Como un parámetro Entonces lo que va a recibir Es un id Que le tenemos que dar El tipo de dato Entonces el tipo de dato Es de entero Y lo que vamos a recibir Como segundo parámetro Es el tópico Entonces le decimos Tópico De tipo string Y de esta manera Ya lo hemos terminado De definir Con esto Tan solo Lo hemos definido Pero cuando retorna algo Esto me retorna Un arreglo de cursos Bueno de hecho Tan solo me retorna Un único curso El curso que he actualizado Entonces de esta manera Le coloco dos puntos Muy bien Esta es la mutación Que me permite alterar Los datos Pero en el root También necesito colocarlo Para que pueda accederlo Desde GraphIQL Entonces aquí voy a decirle Bueno de hecho una coma Y vamos a decirle Update Vamos a decirle UpdateCourseTopic Y luego vamos a colocarle UpdateCourseTopic Que es el método Que acabamos de definir Muy bien Entonces ahora vamos a ejecutar Y vamos a decir NodeIndex Y parece que tengo un problema Entonces vamos a ver Cual es el problema Y esta función Llamada UpdateCourseTopic Me ha faltado colocarla Como una definición Y vamos a colocarla igual Entonces ahora si Vamos a ejecutar NodeIndex ServerOnPort3000 Muy bien Entonces ahora vamos a Empezar a actualizar los datos Vamos a nuestro GraphIQL Y vamos a El fragmento Lo puedo dejar aquí Porque esta es solo una definición De la consulta Que puedo hacer Pero aquí Esta query Vamos a cambiarla Por una query Que nos permita Alterar los datos Entonces En realidad no es una query Es una mutación Como te decía Entonces vamos a definirla Y vamos a decir De hecho esto de aquí También lo puedes borrar Esta es la manera En la cual puedes hacer comentarios Si ya probablemente Te has dado cuenta Aquí vamos a Tan solo escribir Mutation Y la mutación Que vamos a Utilizar La vamos a llamar De una manera Bastante Bastante descriptiva Vamos a decirle UpdateCourseTopic También Y aquí adentro Vamos a empezar A decirle Que le vamos a pasar Como parámetros Recuerda que necesitamos Dos parámetros El ID Y el tópico Es decir el tema Pero vamos a definir El ID Con su tipo de dato entero Y de hecho Es topic También con un tipo De dato String Muy bien Entonces como ya he definido Las variables Que le voy a pasar Pues aquí adentro Le voy a decir Vas a hacer una consulta Al backend Llamada Update De hecho Aquí no me está pasando Lo autocompletado Porque aún no se ha refrescado Entonces si quieres Que se refresque Tan solo escribe Localhost 3MiddleGraphQL Y aquí puedes decir UpdateCourseTopic Entonces ahora si se autocompleta Desde cuando yo haga la consulta Voy a pasarle Los parámetros Del ID Y lo que le voy a pasar Es la variable Que estoy obteniendo De esta mutación Entonces le voy a decir ID Luego lo que le voy a pasar Como segundo parámetro Es el tópico Que lo voy a empezar A definir una variable Llamada topic Entonces voy a decirle Topic Una vez haga esta consulta Pues me va a retornar Algunos datos Y los datos Que quiero que me retorne Son todos los datos Que ya he escrito antes Entonces aquí voy a decirle 3 puntos CourseFields Ahora Nosotros para definir Las variables Vamos a decirlo de nuevo Entre llaves Vamos a decirle El ID Que quiero pasarle Es el 1 Es decir El primer dato Quiero actualizar Y el tópico Es decir Desde el ID 1 Si nosotros vemos En los datos El ID 1 Tiene como tópico Javascript Y es Node.jsCourse Entonces vamos a cambiarle Desde Javascript A Node.js Entonces aquí voy a decirle Node.js Node.js De hecho aquí falta una coma Muy bien Entonces ahora ejecutamos Y observa que ahora me dice UpdateCourseTopic Es decir El curso actualizado El título es Node.js Pero ahora En el tópico Ya no me dice Javascript Porque Javascript Era como estaba En el dato original Ahora me dice Node.js De hecho Por ejemplo En ReduxCourse También puedo cambiarle De Javascript A Redux Entonces vamos a hacer Que para el tercer dato Vamos a cambiarle Desde Javascript Vamos a decirle Que ahora sea Redux Ejecutamos ReduxCourse Tópico Redux Si nosotros ejecutamos La consulta De todos los datos Nuevamente Veríamos todos los datos Alterados Muy bien Muy bien Y de esta manera Tan sencilla Pues ahora ya hemos aprendido Un poco de GraphQL De nuevo Este no es un curso entero De hecho He ido un poco rápido Porque es para personas Que ya han tenido una idea De como empezar a utilizar RedsAPIs Así que si ya conoces Algo Pues espero que te haya servido En todo caso Ya luego haré un curso Mucho más detallado Mucho más sencillo De empezar a entender Cada partecita Y empezar a crear Luego ya aplicaciones Que utilicen GraphQL Porque es otra manera De crear aplicaciones Que obtengan datos Desde el backend Y se está popularizando Cada vez más Así que Por ahora Al menos ya hemos terminado Con nuestro pequeño ejemplo Muy bien Y eso ha sido todo Por este video Recuerda que si quieres Encontrar más contenido De desarrollo web Programación Y demás Visita la sección De videos del canal En la cual vas a poder Encontrar mucho más videos Acerca de temas Que te interesan Finalmente Puedes entrar A fastweb.com El cual es el sitio El cual administro Y vas a poder ver Todo el contenido De una manera más ordenada Y simple de seguir Aquí vas a poder encontrar Todos los cursos Que he venido creando Hasta ahora Y vas a poder acceder A una sección Para cada curso Enfocándote En tan solo Lo que quieres aprender Y los requerimientos Que necesitas Para ese curso Y también Hay el blog Que vas a poder encontrar Artículos De desarrollo web Y programación Y eso ha sido todo Por este video Al final de este video Voy a dejarte unos cuantos Que te pueden interesar Para continuar aprendiendo Gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!